¡Aquí está la amiga vecina, que aquí estoy yo! ¡Aquí está la amiga vecina, que aquí estoy yo! ¡Aquí está la amiga vecina, que aquí estoy yo! ¡Aquí está la amiga vecina, que aquí estoy yo! ¡Aquí está la amiga vecina, que aquí estoy yo! ¡Aquí está la amiga vecina, que aquí estoy yo! ¡Aquí está la amiga vecina, que aquí estoy yo! ¡Aquí está la amiga vecina, que aquí estoy yo! ¡Venga a ver! ¡Aé! ¡Ay!